Todos se rieron de esta mujer por casarse con un hombre feo, pero años después se arrepintieron. Godfrey era un hombre de Uganda que nació con una malformación en su rostro. Esto le ocasionó tener una vida muy dura, ya que el gobierno de Uganda no suele brindar mucha ayuda a personas con discapacidad. Además, todos se burlaban de él por su aspecto y le repetían una y otra vez que era muy feo. Pero a pesar de todas las adversidades, Godfrey encontró a su ángel de la guarda, se enamoró locamente de una bella mujer llamada Kate. Su relación estaba en boca de todo el mundo. No entiendan cómo alguien tan feo podía estar con esa mujer, pero ellos no escuchaban los comentarios negativos y eran muy felices juntos. Hasta que un día ocurrió algo inesperado que hizo que todos los que se burlaban de ellos se arrepintieran. Descúbrelo en la segunda parte. Todos se rieron de esta mujer por casarse con un hombre feo. Pero años después se arrepintieron parte dos. Godfrey había sufrido mucho toda su vida. Pero un día conoció a una persona que lo cambió todo. Kate era una bella mujer que se había enamorado locamente de Godfrey. Y aunque todo el mundo cuestionaba su relación, ellos eran muy felices juntos y decidieron casarse. Godfrey, cansado de que le llamaran feo, decidió participar en un concurso para el hombre más feo del mundo y lo ganó, convirtiéndose en una sensación viral. Fue invitados a muchos programas y eventos importantes, hasta que decidió abrirse un camino en la música, donde le fue muy bien y triunfó. Consiguió general una gran riqueza y formar una bonita familia con su amada Kate. Y ahora todos los que se burlaban de él se arrepintieron y hasta quieren sacarse fotos con él.